En el episodio 342 de Ilando Fino Daily os voy a hablar de algunos conceptos relacionados con el entrenamiento de potencia, concretamente en la modalidad de carrera a pie. Os voy a hablar del street, os voy a hablar de algunas métricas que nos arroja y bueno, un poco cómo podemos interpretarlas y bueno, dar un poco un acercamiento a este mundo del entrenamiento por potencia a pie, que hasta ahora tampoco he hablado mucho de ello aquí y quiero empezar a hablar de ello con un poco más de insistencia y de periodicidad. Bueno, pues venga, sin más, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido a este episodio 342 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 13 de junio de 2019 y como siempre, si no lo has hecho ya, te animo a entrar en ilandofino.net, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos y de planes y recursos para que aprendas a llevar a cabo, a planificar, a gestionar, a entrenar en definitiva de forma autónoma y de forma independiente, de hacerte cargo de tu propio entrenamiento pues de forma propia, ¿no? Y bueno, en este episodio 342 os voy a hablar de entrenamiento por potencia en la carrera pie. Como sabéis, yo tengo, bueno, lo sabéis y si no lo sabéis, si habéis llegado hace poco al podcast, os lo digo yo ahora, os lo comento. Tengo el potenciómetro stream. La verdad que no me las voy a dar de que soy un experto en esto porque no es así. De hecho, uno de los motivos de hacer este episodio es para indagar y para seguir aprendiendo sobre este mundo porque realmente es un mundo que está un poco en auge y realmente está un poco en pañales, básicamente, porque realmente la potencia a pie, perdón, la potencia en ciclismo sí que está muy desarrollada, sí que está muy extendida, pero corriendo a pie es algo que todavía está un poco en pañales, como digo. En primer lugar, tenemos que saber que la potencia a pie no se mide, se estima, ¿vale? A diferencia del ciclismo, la potencia en la bici sí que se obtiene de forma directa con los potenciómetros, ya sea en los pedales, ya sea en las bielas, en el pedalier, en el buje trasero, donde sea. Hay una deformación de material y bueno, y se saca por una serie de historias, se saca la potencia que se genera. En el caso de la carrera pie, esto no sucede, entonces lo que hacen los potenciómetros que tenemos hoy día disponibles es estimar esa potencia. Con strip, yo tengo strip, que es un aparato que se coloca en la cordonera de la zapatilla y bueno, y con una serie de acelerómetros y demás, es una tecnología que ya, bueno, pues te arroja un dato de potencia. Con la banda, una banda específica de Garmin también se obtiene. ¿Vale? Aunque bueno, parece ser que Stride es lo mejor. No sé si se dice Strip o Stride, no lo sé, la verdad. Lo voy a decir de forma indiferente, la verdad. Bueno, con el Stride parece ser que, bueno, que se obtiene los datos más reales y que parece ser que es de lo mejorcito que hay en el mercado. Cuesta unos 200 euros, creo recordar, pero bueno. La verdad que no es un dispositivo barato si no se le va a sacar partido. Si se le va a sacar partido, pues sí que puede ser interesante. Yo hasta ahora, como digo, creo que no le he sacado todo el partido que podría y que debería. Así que voy a intentar poco a poco ir metiéndome más en este mundo y un poco más sacando cosas interesantes de ese dispositivo. Bueno, para empezar con algunas cosillas relacionadas con la potencia. La potencia a pie va a tener tres componentes. Una componente vertical, una componente horizontal y una componente lateral. ¿Qué nos va a interesar? Nos va a interesar mejorar siempre la componente horizontal y disminuir en la medida de lo posible la vertical. Eso resumiendo y a grandes rasgos. La lateral no nos interesa porque al final, bueno, nos interesaría reducirla porque realmente de forma lateral no nos interesa avanzar. Nos interesa avanzar hacia adelante siempre. Entonces, esto de las componentes, pues es un dato que se sabe que es interesante mejorar la horizontal, pero para el deportista de a pie, pues no hay manera de averiguarlo. Es decir, tú no puedes coger y mirar en tu plataforma la componente que estás desarrollando y qué componente estás mejorando. Para esto necesitas, por ejemplo, WKO, que es un software de análisis de datos que pertenece a TrainingPix, por ejemplo, y bueno, y analizar los datos con ese software. Es un software relativamente caro para un, bueno, es caro para un deportista, para un entrenador quizá no, pero para un deportista sí. Y bueno, y al final son datos que están ahí pero que no nos van a hacer, que no podemos utilizarlo básicamente. Entonces, bueno, tampoco me voy a parar mucho más en ello, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestro Garmin, perdón, nuestro Street, lo vinculamos a nuestro Garmin y nos da un registro de vatios, ¿no? Nosotros podemos llevar en nuestro reloj los vatios que vamos generando en cualquier situación corriendo PIB mientras estemos moviéndonos, ¿no? Si nos paramos, pues evidentemente los vatios pues caen a cero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no comparar los vatios de la bici con los que nos da Strike, ¿vale? Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, en bici puedo ir durante un esfuerzo por comparar, ¿vale? De 16-17 minutos al máximo puedo ir a lo mejor a unos, podríamos decirle 320-330 vatios, por ejemplo. Bueno, por ejemplo no, sin ejemplo, más o menos pudiera eso. Y corriendo a PIB, pues en un esfuerzo voy a poner un ejemplo del dualón de Águila que corrí en grupo de edad este pasado febrero, pues me salió una media de 370 vatios, ¿vale? En esos 16 minutos que eché en ese 5.016 con algo, creo que fue, me salió a 3.21. Entonces, pues los datos no se pueden comparar. Una cosa son los datos en bici y otra cosa son los datos de vatios en corriendo a PIB. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo importante aquí va a ser obtener el dato de vatio o kilo, al igual que en bici, ¿vale? No es lo mismo 350 vatios para una persona de 80 kilos que 350 vatios para una persona de 65 kilos. Entonces, lo importante es el dato de vatio o kilo, con lo cual tendremos que ir o tendréis que ir pesándolo de forma frecuente para que esa oscilación ante peso se vean reflejada en vuestra plataforma en la que utilicéis y luego el dato de vatio o kilo os salga correcto, que no os salga mal. Bueno, cuando tenemos el potenciómetro vamos a obtener una serie de datos que pueden ser interesantes. En primer lugar, vamos a obtener la cantidad de trabajo realizado. Esto se mide en kilo julio, ¿vale? Y bueno, y podemos resumirla por no meternos mucho en temas de física, en historias de estas, en que los kilo julios sería la cantidad de energía mecánica, ¿vale? que utilizamos para avanzar. Nos indica el gasto que hemos realizado de energía, ¿vale? Más kilo julio significa que hemos utilizado más energía para avanzar, ¿no? Luego, bueno, el dato de potencia que sería el trabajo por unidad de tiempo, ¿vale? Esto es el vatio realmente. Nos va a indicar la intensidad que hemos oído en ese entrenamiento. Si un entrenamiento no ha salido a 300 vatios, pues va a ser más fuerte, ha sido más intenso que un entrenamiento que no ha salido a 280 vatios, ¿vale? Siendo el mismo entrenamiento, por el mismo sitio, ¿vale? Viendo esto podemos pensar que más vatios es mejor, ¿no? Y esto es algo que mucha gente piensa o que mira solo eso cuando está analizando una sesión o cuando un deportista mira un entrenamiento que ha hecho, ve que un día ha hecho, no sé, de media 250 vatios y otro día ha hecho 260 y piensa que el día de 260 vatios ha sido mejor. Bueno, pues esto corriendo a pie, bueno, y en pici también, tendremos que relativizarlo. Y tendremos que mirar sobre todo el vatio-kilo. El vatio-kilo que os comenté anteriormente, que va relacionado, que relaciona los vatios con nuestro kilogramo, con nuestro peso, con nuestro peso en kilogramos, vaya. Entonces, pues claro, ahí vamos a tener un dato importante que nos va a hacer ver si vamos mejorando o si no. Luego, por otro lado, a la hora de analizar estas sesiones, pues va a ser interesante saber la eficiencia, la eficiencia que estamos generando, ¿no? Que estamos teniendo en nuestro entrenamiento. Entonces, tenemos que saber que no queremos ser los campeones en mover vatios, sino que queremos ser los campeones en ir rápido, ¿vale? Esto sobre todo corriendo a pie, ¿vale? Entonces, al final, nos va a interesar ir rápido independientemente de los vatios que generemos, aunque los vatios los vamos a tener que tener en cuenta, pues para ver si técnicamente vamos bien, para ver que somos eficientes nos van a servir también, pero que al final lo que nosotros buscamos es si nosotros el recorrido lo hemos hecho en 15 minutos, dentro de 3 meses hacerlo en 14.30, ¿vale? No nos equivoquemos. Bueno, hay algunas métricas que miden la eficiencia, ¿no? Y que nos van a archivar lo eficientes que somos. Una de ellas, por ejemplo, se llama Running Effectiveness y, bueno, las siglas son RE y relacionan los metros por segundo, o sea, la velocidad partida de la potencia en vatios-kilo. Estas métricas, pues, son interesantes, pero son difíciles de obtener. Realmente es algo tedioso porque tendrías que meter en una Excel los metros por segundo, en otro lado los vatios-kilo y hacer una fórmula. Una vez que tienes la Excel hecha, pues, puede ser interesante ir metiendo los datos ahí, pero al final es algo tedioso. Nosotros queremos que en nuestra plataforma de análisis, ¿no?, en la que utilicéis, pues, llegamos y tengamos el dato este de RE, pues, que lo tengamos ahí, que nos va a indicar, pues, cómo de efectivo ha sido nuestro entrenamiento, en función de la velocidad y en función de los vatios. Pero eso, hoy día, pues, no se puede obtener. No sé si habrá alguna plataforma por ahí por el mercado que lo dé, pero, bueno, training peaks no lo da, WKO parece ser que tampoco, que yo no lo tengo y, bueno, ahí está. Yo lo dejo ahí por si alguien le interese y quiere investigar sobre el tema. Entonces, pues, bueno. Aunque, bueno, a ojímetro sí que podemos ir mirando esa relación entre vatios, velocidad, kilojulios también, que hemos dicho que era el gasto que hemos hecho y, ¿por qué no?, también con frecuencia cardíaca, ¿no? Sería interesante mirar cómo correlacionan, cómo se mueven, ¿no?, cuál es la modificación de todas estas variables en base a los recorridos que vamos haciendo. Y yo creo que aquí lo interesante para aprovechar bien todo el tema de los vatios y demás sería estandarizar situaciones. Los vatios, el street en montaña, aunque al principio salió también, de hecho yo me lo compré pensando que, ostras, esto para montaña va a ser la bomba, por fin podemos controlar la intensidad subiendo. Nah, mentira, todo esto al final no es así. Ya alguna gente experta en el tema me lo ha comentado, yo también lo he estado mirando por mí mismo. Y el street hacia arriba, si el terreno es muy irregular, que esto en montaña pasa mucho, que no pisamos bien, unas pisadas son de una forma, otras pisadas son de otra, más aceleradas, otras más frenadas, con más tiempo de apoyo, con menos... Al final nos va a dar unos datos, pues nos va a dar vatios, evidentemente, pero si el terreno es muy irregular, que suele pasar mucho en montaña, pues el dato ese no podemos hacer nada con él porque nos va a ser inservible. Y cuesta abajo, pues no nos va a dar el dato de potencia fiable porque vamos a tener mucha fatiga muscular por ir frenándola en la bajada y los datos en vatios van a ser muy bajos, con lo cual descartado para montaña. Podemos llevarlo, evidentemente, para tramos, para ver al final la media de vatios, para averiguar los kilojulios, que también realmente nos puede ser interesante, pero como dato para controlar la intensidad no nos va a servir demasiado. En llano sí que parece ser que es muy útil el dato de potencia, ¿vale? Entonces, tenemos que estandarizar situaciones, como he dicho. La eficiencia en llano correlaciona bastante bien con la eficiencia en subida, con lo cual, si sabemos, si tenemos situaciones estandarizadas para comprobar nuestra eficiencia en llano, si corremos por montaña o corremos cuesta arriba, pues, y sabemos que somos más eficientes en llano, pues, por rebote, por así decirlo, vamos a ser también más eficientes subiendo. Bueno, esto parece ser que es así y nos puede ser útil comprobar esa eficiencia en llano. Para ello tenemos que estandarizar los entrenos. Repetir los entrenos es algo que yo no suelo hacer mucho con los deportistas, porque al final repetir un entreno puede ser algo aburrido y parece que, ¿no?, como que no quieres hacer un entreno nuevo, sino repetirlo, pero sería interesante repetir entrenos. Es decir, yo tengo un entreno de 5 por mil, por ejemplo, y lo voy repitiendo varias veces durante, por ejemplo, un mesociclo y voy a trabajar un contenido que lo pueda conseguir trabajando 5 o 6 de mil en una determinada intensidad, ¿vale? Entonces repetimos ese entreno y ver qué sucede, pues, con las variables dejando siempre alguna de ellas estable y ver qué pasa con el resto. Esto nos puede librar, en cierto modo, de hacer test. Los test son complicados. En otro episodio podemos hablar de test para correr a pie para sacar vatios, para sacar FTP en vatios y ese tipo de cosas, pero, y bueno, yo no he hablado nada de zonas de entrenamiento en vatios ni ese tipo de cosas, porque lo que quería era un poco hacer un acercamiento al entrenamiento por vatios. Tampoco, bueno, creo que lo de las zonas de entrenamiento y demás, eso es algo que está un poco más controlado. Entonces, a lo que iba, que me voy por las ramas. Bueno, si nosotros tenemos un entrenamiento estandarizado, un recorrido que lo repetimos a menudo y demás, pues, si vemos los kilojulios que vamos gastando en ese recorrido, pues, si hacemos el mismo tiempo y reducimos los kilojulios, pues, estamos siendo más eficientes, ¿vale? Eso son cosas que podemos ir mirando si llevamos patio. Más cosas, pues, por ejemplo, hacer un entrenamiento de serie, la hacemos siempre al mismo ritmo y ver qué pasa, pues, con la potencia, ver qué pasa con los kilojulios gastados en cada serie, con la frecuencia cardíaca, ¿vale? Siempre al mismo ritmo. Otra, si mantenemos la potencia estable, vamos a ver qué sucede con el resto de variables, pues, y analizar qué puede suceder. Si metemos algún cambio en la técnica, un cambio de pisada, un aumento de frecuencia de zancada, una disminución de los tiempos de contacto, pues, al final aquí, pues, todo eso se va a ver reflejado en la frecuencia cardíaca, en el ritmo, en los vatios, y todo esto podemos establecer, pues, patrones y podemos ver qué sucede. Para analizar todo esto y para ver todo esto, tendremos que ser un poco sibaritas, tendremos... No es difícil, porque realmente, por ejemplo, en Garmin Connect, que es una plataforma gratuita, que la tenéis disponible todos, pues, todo este tipo de cosas lo vais a poder ver. Va a ser sencillo verlo, pero... De hecho, bueno, hablando de Garmin Connect, hay una cosa que me gusta mucho, es que tú pasas el cursor por el momento que tú quieras de tu sesión de entrenamiento y va a ver los vatios, el ritmo, el tiempo de contacto, el tiempo de vuelo, la oscilación vertical, todo eso lo vas a ver instantáneo en la pantalla, toda la vez. Y es algo bastante interesante y que queda muy bien y muy ilustrativo, ¿vale? Entonces, todo eso lo vais a tener ahí. Luego, con alguna Excel, o con alguna cosa de estas, pues, podemos sacar otras métricas que, como he dicho, el running effectiveness este, pues, que no nos la da Garmin Connect. Entonces, esto ya va a depender un poco, el límite lo pone la imaginación de cada uno, pero, bueno, que sepáis que con un potencia, se pueden hacer muchas cosas, más de las que solemos hacer muchos de nosotros, porque yo, la verdad, que no le saco mucho partido y me gustaría ir sacándole un poquitín más de partido a todas estas cosas. Y, nada, espero haber despertado un poco vuestra curiosidad por el entrenamiento por potencia a pie y saber, pues, que es un arma que tenemos ahí y que posiblemente no sea la panacea, pero nos puede servir para mejorar la pie en mayor o menor medida. Nada, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio. Espero que os haya gustado, espero que os haya despertado un poco la curiosidad y, nada, muchísimas gracias por vuestras valoraciones, por vuestras suscripciones a la academia y, bueno, y por todo en general. Mañana volvemos con otro episodio. Adiós. Adiós.